Esto no es una advertencia Es solo una consecuencia No me queda más paciencia Esta vez no hay marcha atrás Poco a poco fuiste abriendo Más heridas en mi pecho Ya no pude soportar Esta es la definitiva Me cansé de tus mentiras Ser la sombra nada más Hoy te arranco de mi vida Hoy me olvido si algún día Me hiciste suspirar Ya me cansé De pretender que tú volabas siendo pez De confundir lo salado con la miel Que no era cielo Era un infierno y me aferré Ya me cansé De darlo todo Confundir amor con piel Siempre lo supe Y por amarte lo negué No te preocupes No es la primera vez Esta es la definitiva Me cansé de tus mentiras Me cansé de tus mentiras Ser la sombra nada más Hoy te arranco de mi vida Hoy me olvido si algún día Me hiciste suspirar Ya me cansé De pretender que tú volabas siendo pez De confundirlo De confundir lo salado con la miel Que no era cielo Era un infierno y me aferré Ya me cansé De verlo todo Confundir amor con piel Siempre lo supe Y por amarte lo negué No te preocupes No es la No es la primera vez No es la primera vez Sabas mont Marquantosa No me cansé Espire, esa próxima vez La segunda vez Me cansé Ya perdona Y Hong Ellos No me cansé Me cansé No me cansé over Car